hola bienvenidos a libre by un canal sobre tecnologías libres en este vídeo vamos a aprender a cómo modificar el prom de thermux thermux una terminal para android que está basada en el ambiente fundamentalmente de debian prácticamente un ambiente de bien debian para android tenemos un vídeo aquí en el canal sobre sobre debian para android y lo que quiero mostrarle lo que quiero mostrarle acá es que pues es como tener un prom elegante así bonito para thermux y en el canal tenemos un artículo tenemos vídeos sobre o my post tal y como lo están viendo aquí en la pantalla artículo que habla sobre cómo configurar el prom pero para bass para para bass y en un escritorio fundamentalmente pero hoy en este vídeo vamos a ver cómo podemos hacerlo para para thermux usando el tema básico porque además o my post tiene varios temas en la descripción del vídeo les dejo el enlace a ese a esa entrada en libre by punto net también les dejo el enlace al vídeo les dejo el enlace a mi canal en la plataforma odyssey y bueno les decía que les dejaba el enlace al blog libre by punto net entonces lo primero antes de que antes de tener este prom va a tener un prom muy diferente déjame voy a hacer una cosa acá para que para ver cómo es el prom normal de thermux les dejo el enlace al vídeo de thermux también para que sepa de que de qué se trata si no ha escuchado hablar de thermux pero es probable que sí es probable que además lo haya usado pero bueno en fin vamos a aquí y lo que quiero hacer es cambiarle el prom el prom el prom ahora yo salgo de thermux o mejor dicho bueno pues aquí se crea un prom determinado bueno acá está bass rc pues qué pasó no me hizo creo que me pasó algo no vamos a ver vamos a ver vamos a salir de aquí y por qué caramba me faltó el rc vas voy a eliminar primero este fichero que está aquí también podía eliminar el otro vas este ahora le hago un ls ok ah es que no estoy en la raíz vamos a ver ahora sí ah no 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 sí sí estoy en la raíz lo que el bass rc está oculto por supuesto bueno podemos hacer aquí pueden ver el bass rc si más history ahí está el bass rc que es un fichero que no está creado cuando usted instala thermux yo no puede eliminar no puede eliminar perfectamente más rc y ahora si creamos una nueva sesión acá este es el prom que están viendo ahí donde está el cursor puesto es es así el cursor que tiene puesto por defecto thermux deben instalar un plugin para thermux que se llama thermux style o algo de eso o algo así bueno les dejo también como les decía les dejo el vídeo para que pueda tener más información sobre cómo instalar thermux es un vídeo antiguo que yo creo que tiene más de 5 años pero el perfectamente guiándose por ese vídeo pueden puede instalar thermux y va a tener algo aquí como este menú y en dentro de este menú tiene en la opción de style bien eso es importante es importante sí pero yo creo que no tanto les decía porque por el tema de las tipografías no pero bueno vamos a ver de todos modos si se instala ese plugin y lo tiene porque es importante también para para termux y configurar la tipografía el tema como tal de termux y ahora yo voy a salir de aquí claro acá aún me muestra porque cargó el prom como tal pero entonces vamos a crear una nueva sesión y yo voy a salir de la primera porque no tiene o sea no tiene utilidad seguir en aquella vamos aquí y entonces lo que puede hacer primero el primer paso es instalar apt install my pues ya yo lo tengo instalado pero quiero ejecutar el comando ya está instalado como pueden observar pero ejecuté el comando de todos modos se instalan ese comando y digo se instalan o my post ejecutando ese comando luego hacen un o o o a ver o my post pueden autocompletar init caramba se me fueron los acá init y cuando hago un init me va a mostrar aquí como pueden ver en el usage todas las los intérpretes los intérpretes disponible como pueden ver esta base z sh fish power shell y otros entonces simplemente ejecutan de nuevo el comando a ver o my post con ini y vas y aquí donde lo van a salvar pues lo van a salvar acá lo van a salvar en vas r c lo salvan aquí y si ahora creo una nueva sesión aquí tienen el nuevo prom vamos al prom anterior salimos de acá ahora se ve así porque se ve así se ve así se ve así se ve así por la tipografía entonces tenemos que cambiar esa tipografía y para ello o my post o my 2 tiene disponible el subcomando font y con este subcomando como podemos ver acá podemos instalar una tipografía determinada me gustaría poder listar todas las tipografías pero no veo según este subcomando tiene dos opciones o comandos uno es install y otro es configure entonces voy a tratar yo sé que existe la tipografía bueno 3 aquí dice 3 32 70 pero yo creo que vamos a tratar de buscar una tipografía que probablemente exista y es la tipografía hub voy a tratar de usar esa tipografía a ver que tal nos va on my post font install esta tipografía actual es hat también pero no tiene lo que se llaman las ligaturas para poder rendería todos los iconos que van aquí y verse más elegante el prom vamos a instalar vamos a ver instalar la tipografía hub me gustaría poder listar todas las tipografías vamos a ver vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa pero no veo ningún subcomando aquí para listarla vamos a ver qué dice está ahí está ya entonces podemos ver aquí es interesante porque aquí podemos ver que me instalan me instalan las tipografías de gener y entonces puedo buscar en internet asimismo nerd font y ahí puede buscar todas las tipografías disponibles y que puede instalar usando o my post cómo puedo activar esta tipografía vamos a ver si aparece aquí en los estilos vamos a ver si aparece no estoy seguro que aparezca acá pues no aparece como un nerd font si yo selecciono jackbrains mono tampoco bueno en realidad yo creo que estaba usando la jackbrains mono ahora hat si estaba usando yo creo que la jackbrains no la tipografía hat aquí y ahora no estoy seguro si esto se debe a que bueno aquí no sé qué pasó que el menú está mal no puedo salir bueno ya salí les comentaba que no sé si se debe a que instalar ah bueno no sí 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 me instaló estas tipografías que están acá y yo creo que aquí si habría que pasarle algún fichero de configuración para cambiar la tipografía pero en fin lo importante acá es que si yo voy allí acá ahora toco le digo más y busco estilo selecciono la tipografía hat ya viene como como cambia mi prom renderando los iconos correspondientes de esta manera pueden tener aquí un prom bien bonito bien elegante en el caso de las tipografías que descargue bueno tendríamos que seguir investigando sobre el comando font install quizás configure o algo así flags o incluso le puedo pasar un gel quiero pues quiero buscar porque si me interesa vamos a ver acá install al install esto es no este el gel este el subcomando font no es que le pasamos el gel precisamente le pasamos el gel bueno en fin en fin probablemente no haga resumiendo probablemente no sea necesario sea necesario instalar una tipografía adicional usando el comando o el subcomando oh my post de oh my post font al final tenemos un prom bien bonito un prom bien bien elegante y bueno de esta manera le damos un toque un toque de de belleza al prom de termux así que esto es lo que quería mostrarle en este vídeo nos vemos en un próximo próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres y 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